Siguiendo con las instrucciones de nuestra alcaldesa, pues hoy entregamos al poderoso Distrito 5 y 6 equipamiento para todos los centros de salud, para ir paliando en algo los compromisos y esperamos que esto sirva para paliar la enfermedad que aqueja tantos pacientes. Y hemos entregado a las 5 redes, hemos entregado a más de 59 centros de salud, equipamiento inmobiliario para que podamos atender a los pacientes. Hemos invertido más de 1.253.000 bolivianos en equipamiento último inflamante de última generación. El día de hoy está cumpliendo nuestra alcaldesa Soledad Chapetón con el área de salud, con una inversión de más de 1.300.000 que va a ir a beneficiar a todos los centros de salud, entre ellos sillas odontológicas, hay estufas, escritorios, tenemos balómetros, balanzas, que son creo herramientas importantes para poder ir prestando la atención a todos nuestros ciudadanos de nuestra urbe. En este momento yo creo que nos sentimos alegres en todo caso, por el equipamiento que nos están entregando. Yo creo que le transmita de repente a la alcaldesa, este es un avance, pero no es en su totalidad. Yo creo que en los años posteriores hay que seguir equipando. De repente podríamos pedir más presupuesto para salud, porque como ustedes están viendo, la parte de salud no solo son 10 centros de salud, sino son 54 centros de salud que donde tiene que equipar el municipio.